Y como siempre en estos debates nos acompaña nuestro analista político Miguel Pérez, quien presenció el enfrentamiento entre los dos aspirantes a la Casa Blanca y con quien vamos a poner en perspectiva los puntos más importantes tratados esta noche. Miguel, la expectativa de todos para este debate era ver a un Obama más enérgico, contrario al debate anterior. ¿A tu juicio lo logró? Por supuesto que sí, Jorge. Todo el mundo lo está diciendo ya en los reportajes que hemos visto esta noche. Por supuesto que vimos un presidente completamente diferente que vimos en el último debate y yo creo que le trabajó muy bien. Era un balance que tenía que tener. No podía ser demasiado agresivo, pero sí tenía que presentar una actitud diferente y contestarle al señor Romney cuando lo acusaba de ciertas cosas. Lo hizo, inclusive acusó el presidente, acusó a Romney de mentir. Le dijo, eso no es verdad, por lo menos que yo conté como 10 veces. O sea que fue rectificando algunas veces los ataques y algunas veces hasta barbaridades que estaba diciendo Romney y las supo rectificar el presidente como no lo supo hacer la última vez. Y la creación de empleos y la alta tasa de desempleo estuvo presente en este debate, por supuesto. Lo trajo a colación en muchas ocasiones Romney. Eso ha sido la táctica de Romney siempre en estos debates, seguir tratando de hablar del desempleo, el desempleo y de la economía. La táctica le sigue trabajando hasta cierto punto. Hasta cierto punto también no le salió muy bien porque trató de manipular a la moderadora y ella no se lo permitió como ocurrió en el primer debate que sí manipuló un poco al moderador. En este caso, esta señora no se lo permitió y en eso es cuando se estaba tratando de hablar sobre la economía y los puntos que todavía Romney quería tratar, aunque se estaban hablando de otros temas algunas veces. Bueno, Miguel, y el tema de inmigración, el que concierne a todos los hispanos, también fue presente, estuvo presente en este debate. Al fin, al fin. Y mira, Jorge, no se vio nada nuevo. La posición del presidente, la misma. La posición de Romney, la misma. Con una gran diferencia, que Romney se contradijo. Dijo que tenemos que buscar una vía para los soñadores, los del DREAM Act. Y eso es completamente opuesto a lo que él había dicho durante las primarias republicanas, que dijo que él iba a vetar el DREAM Act. Ahora le quiere dar una vía a estos jóvenes. Miguel, muchas gracias por comparecer aquí, como siempre, a Noticiero 47. Y usted puede ver el debate presidencial completo en español en Telemundo 47 inmediatamente después de esta edición de Noticiero 47.